A la comisión de administración procederemos a tomar lista de asistencia. Bien. Buenas tardes, doctor. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Me pido a revisas? ¿Gosadena Reynoso Adenas? Sí. ¿Acelentación de Pablo? Sí. ¿Pedrito de la Comisión de Cáceres? ¿Pedro? 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 El punto número 3 es un tipo de parte del Instituto de Gobierno de Orteza, que tuvo al cabo de ser del Estado de Orteza para que se autorice durante el año 2017, realizada en el mes de marzo, campaña de declaraciones administrativas en el mes de junio, registros extratemporales y por el reconocimiento de hijos, en el mes de octubre matrimonios colectivos, así como la autorización de conmemoración y la realización de cada acto en particular. Cuatro, solicitó también por parte del Instituto de Gobierno de Orteza para que se autorice aplicar un descuento del 50% del acceso al servicio para las personas que realizan trámites escolares y únicamente en el periodo que comprende del 1 al 15 de febrero del recurso. Dicho periodo está establecido por la CED para la extensión a la educación básica clascolar, primaria y secundaria y preparado. 5. Por parte de la Universidad de la Universidad de la Universidad de Valera, Presidenta de la Comisión del Turismo en Ciudades Hermanas para que se autorecen traslados de la oficina de turismo que actualmente se encuentra en la plaza en la planta baja, que la presidencia municipal a la casa del artesano con solicitud en la calle de peña número 8 de esta ciudad. 6. Solicitó por parte del maestro Juan Agarra González, el mayor administrativo, para que se analice la visita de exa de los asuntos de entrenados. 7. Solicitó por parte del maestro Juan Agarra González, el mayor administrativo, para que se actualice la contratación de una brigada contra incendio. Para este tiempo de incendios, para prevenir compartidos dicha cuadrilla, será conformada por 12 personas y un jefe de cuadrilla. 8 puntos varios. 9, la persona. Le solicito levantar su mano si están de acuerdo en aprobar la oficina. Pasando al punto número 3, adelante, licenciado. Sí, gracias, doctor. Igual como en otro año, tenemos en este año que se desvina a hacer campañas de declaraciones administrativas, en este caso, en el mes de marzo. Las campañas de declaraciones administrativas, en respecto a las actas de nacimiento, que tienen por ahí un error, ya sea mecánico, o mecanográfico, o humano. Las declaraciones administrativas, en este año, según la ley de ingresos, cuesta 162 pesos, bajaron un 50% debido a que mucha gente decía que los detractivos sí tienen una culpa, pues, de aquellos tiempos en los 60, en los 70, de no haber levantado los actos, como le dieron. Entonces, están en 162 pesos. Las declaraciones administrativas serían en marzo, en lo cual tuvimos cerca de 30 o 30 personas que atendieron a revelar sus actos de nacimiento en el mes de abril, y también registros extemporeros o reconocimientos de ellos. Para el mes de junio, cerca de no ser 30 personas, 40 personas, hicieron registros extemporeros y reconocimientos de ellos. Cabe señalar que hay personas con un educado, el doctor ya ha recibido un año de estudiantes que no tenía actos de nacimiento. Hay de 7, de 5, de 4, de 8. Pero el doctor antes de estar con este 9 años... ¿No? ¿No me hicieron su nombre en el papá? ¿No? 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 Hay una especie de multa? Porque si tú tienes tus hijos y los llevabas a ver tus hijos después de un determinado tiempo, tres meses, dos meses, les cobraban un amor, entonces la gente se asistaba por esa multa gráfica, y aún así era una disuasiva que a la situación allá no era la religión de su patrón de gore, entonces los años, los años, los años, los años tenían, así como que ya no olvidaron el gobierno, todos los diputados quitaron esa comunicación. No hay ningún tipo de multa de nueve años, es la última línea más grande que hemos registrado, y normalmente los matrimonios en el mes de octubre fueron cerca de 60 matrimonios que comimos. ¿Cuánto cuesta un matrimonio? Es muy barato el formato, cuesta 70 pesos, y la sociedad legal cuesta como aproximadamente 100 pesos, son 170, que cazan en el registro civil, y no hay más. Lo del bien, si se cobra 300 pesos con la práctica, pero en el registro civil, es 170. Si es por separación de bienes, 150 pesos, más el entra del formato, son como los 120 pesos. Es más barato el saludo. Sí. Es más barato el saludo. 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 Pero con los 150 no estás cazado. ¿Cuáles son los requisitos que tiene para hacer una declaración? Lo que se maneja en el registro civil, como somos administrativos, se llaman declaraciones administrativas. Lo que pedimos es que tengan otros documentos, como un FIFE, pasaporte mexicano, acta de matrimonio, un acta de recibido para registrarlo a los niños, como quieran que quede su arte, con un apellido. Pero ahí no cambiamos nombres. Sobre todo, M.A. con María. Es que, por eso, ¿verdad? ¿Sabes? Yo me di cuenta que nací en el 40, en el 50, yo siempre fui M.A. Pero yo todo mis actos, como María. Toda mi vida política fue como María. Con el tipo. Que tú puedes estar de verdad. Sí. Hay una declaración administrativa, sí. Pero es que ahí no hay un tanto de nombre, es una aclaración. ¿Por qué no se presenta? Sí. Tal vez no están permitidos en este país, no se llaman vencidos. Pero puede haber, por ejemplo, errores de nombre, de fechas de registro. Mira, a mi abuela, mi abuela, es un ejemplo, siempre hago un ejemplo porque es muy claro. Hace muchos años, mi abuela, en la suelda de la Santa Cruz, se produjeron, la registraron un poco, M.A. Fausta. ¿Pero qué? María Fausta. M.A. Fausta. Porque ella se llamaba a su mamá. Pero como en la suelda de la Santa Cruz, su mamá siempre dijo crucita, y mi crucita, y mi Santa Cruzita. Y ella creció creyendo que era crucita. Y todos sus actos jurídicos posteriores, estaban como María de la Cruz. Hasta cuando ya en un trámite se atraeció el tema. Fue un persona de cuarenta años, es una persona diferente. Y en esto se tuvo que promover un juicio, un decreto, donde se pone una notación que dice, conocida y distintamente, como Marcos. ¿Por qué? Sí. Sí. Entonces, entonces, ya están solicitados en estos juicios, son los que se tratan de evitar con estas declaraciones. En vez de que te vayas al juicio, sin cobrarte, yo te rectifico tu acta, por un error atrinestático, ¿dónde? Sí. No, no, no. No, no. No, no. No, no. 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 Para mirar en este punto, se reformó en el actual120 la Ley deijitismo civil, a partir del viernes de septiembre de 2016. El gobierno del Estado, ¿vale? Por eso le speak a este Ramón, en la radio, de Ramón Díos, el gobierno, exactamente. El gobierno del Estado, publicó este artículo, dice. A ver, para todas las escuelas primarias en educación básica, los que comprense en la siete escolar, hasta las separatorias, se les van a dar copias pero no dice si se han identificado sus siguientes copias gratuitas y se les va a hacer una certificación que diga que ese trámite es exclusivamente exacta para trámites escolares entonces es gratuito para todo el estado de Canisco pero la ley te dice que nada más las leyes pedir la dirección del archivo municipal, o sea en la ciudad de Guadalajara por parte del gobierno de Estado no de Patitlán no otras ciudades en Guadalajara entonces yo no puedo no dar a las personas a Guadalajara o a Santa Catarina y es unidiscutible que supuestamente va a haber creído una vivienda para trámites escolares nosotros checamos hablando Ramón que para Tepano ha obtenido un estado de un municipio checamos también en precios y ahí dice en el artículo 80 fracción 4 que el municipio de Tepatitlán podría otorgar un descuento de hasta el 50% siempre y cuando quieras tu acta para trámites escolares hablamos a la DEC y la DEC sus trámites para preinscripciones o inscripciones son del 1 de febrero al 15 de febrero entonces mi propuesta es para los familiares sería que otorrecen vamos a otorgar descuento a las personas a los jóvenes que quieran estudiar descuento a la preparatoria nada más un 50% venderlas a 33 pesos es lo que hacemos con los adultos mayores mayores de 60 años nada más del periodo que he aprendido el 1 de febrero 15 de febrero porque no tienen manera de saber si es el 1 de febrero para estudiar no sabemos si es el 1 de febrero la presentan para vosotros si es el 1 de febrero fue lo que le dijo licenciado si tú certificas uno y se la van a llevar hasta relaciones exteriores para sacar un pasaporte o algo si hay lo que que a partir de que Ramón entrega la DEC si hay lo que para cuándo vienen las escuelas para cuándo vienen las escuelas para las escuelas sin embargo vienen también muy condicionadas hasta el día 15 de febrero para que no tienen menos de un mes y el 1 de febrero sería al 15 de febrero el 1 de febrero 15 de febrero pero de acuerdo tendría a partir del 1 de febrero el 1 de febrero el 1 de febrero a menos que ampliemos más el margen todos el 1 de febrero a la DEC lo dijeron que el superior nada más era de los 1 de febrero al 15 para recibir todas sus escuelas y la DEC no tiene si lo aprobamos aquí que ya se tiene un comunicado sino más lo podemos hablar al tramo con comisión que a partir del 1 de febrero a la DEC necesitariamente los acuerdos de implemento surten efecto un día después ante la publicación de la Secretaría General necesitariamente pero no pasamos ya puedes anunciar a partir del 1 de febrero el día de las sesiones ¿qué es esto? ¿qué es esto? levantar su mano ¿qué es esto? ¿qué es esto? ¿qué es esto? ¿qué es esto? no puedo mover a la arquitectura de turismo turismo aquí ya no cabe llegan las personas a preguntar por información si hay más de dos personas ya no hay dos que se sienten se agroveran mucho entonces si la tienen un espacio muy grande son dos peticiones una toda pero la que sigue también en el saco de Char, la casa tiene 8 recamas, les cobran 10 mil pesos de renta y los artesanos paguen la mitad de la renta entonces, tú digo, tendrías que pagar solamente 5 mil pesos ya pararon el contrato, creo que salieron con la petición ya pararon el contrato ya pararon ahí, no sé sí, yo creo que la petición era anterior la que no lo hicieron antes, es que la querían de Don Tamarón para poner un restaurante no Don Tamarón, de Cominar unico, Rafa, para poner un restaurante y que volvieron a ir en kilos, pero ya pagaron la renta estos, los artesanos y rafos ya pararon la renta, entonces yo creo que ya la tiene una casa segurada y la verdad no se va a sentar, está en el centro, está en San Martín y Morelos como es decir, necesito mucho más lo que tiene si se reconoce no lo hago es pero te dan de acuerdo con el señor que iba a ser el trato de cuenta si se preocupa bueno trabajo la persona ¿tú vas a un tiempo? tiempo a firmar el contrato eso es lo que tienes que si el contrato gasta ¿tú vas a usar el nombre del municipio? desde el acuerdo del avionamiento tendría que decir que se faculta que sea un fin pero si lo va a firmar el municipio si lo va a firmar el municipio tendría que tener fecha de introducidad se tendría que decir al 31 de diciembre la otra ¿ya pensaste que va a suceder con la oficina de servicio? ya estaba viendo los movimientos pero todavía no tienen nada en firme ya traen una evolución porque pues todo el tema es incluyente ¿no? y ahorita les puedo decir un preámbulo ya que es un espacio pero en el punto ¿no? para siempre levantarnos cuando están de acuerdo perdón ¿cómo se van a abrir los espacios en el interior? la mitad de la casa ¿para qué no la mitad hay que representan? está la parte que yo me imagino que es el comedor las casas antiguas que estaban los comedores muy grandes pensaban poner ahí los sin activismo hay un patio central también grande cubierto que también ya es un paquete que no puede estar en una sala de espera una sala de espera entonces ellos pensaban no sé si no sé turismo si va a quererse poner ese espacio o va a probar alguna otra recabra no sé si queda la cocina aquí y alguien encerrado en otro cuarto en otro lugar en otro lugar en otro lugar los espacios abiertos es como una museo pueden hacer centros de reunión con libros ¿por qué? porque cuando alguien tiene un discurso la formula de un libro de una caseta hace exhibiciones de escritura de un dibujador de todas las materias de artesanista que hacen pueden promoverlas de hecho hay una idea de que hay que ponerlas a bordar hasta el punto de tu casa de ponerlas a bordar que estamos en la comisión es un tema muy ligado con lo de Chery que ya tenía una sede de artesanos hay un instituto jalisciense de la artesanía que está por González Gallo que está en el agua azul entonces ya hay ahí hacer la vinculación que hay fondos y hay instituciones y hay intercambios pues va el artesano de aquí a la calle de León y viene de León aquí entonces ya yo poniendo un espacio físico yo les voy a hablar muy interesante si de hecho si es interesado en tener exposiciones también a la muerte de León las artesanos se necesiten y permanentes invitarlo a tus artesanos y te lleven también sus obras y las expóngan ahí yo les decía que se me ponen no sé un cantecito a las nueve de las tardes alguien se la toque y ahí puede sacar para la venta para eso por aquello entonces yo estoy viendo qué es lo que se puede tenemos que tenemos que hacer muchos tipos de conexiones tecnológicas porque no hay el tema que es muy interesante pero también relacionado con todo lo que dices que ha pasado por eso salió le tomamos de esa casa que hay una situación así es por eso salió le tomamos de esa casa que hay una situación de otra persona que esté justificada que no paga de la luz es una fin que no es 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 que pasamos al punto número 6 sobre el punto cuarto me ha hecho por cuantan ya vas a realizar estos servicios que se realicen en esta anexa de posibles estencias de hecho hoy en la mañana negoció otra publicación en el nombre de la libertad es el mismo recuerdo y es una impresión de su nómina ¿quieren eso quizá? ¿me quieren decir una prueba? en el primer caso es don Chiquico de las policías de 74 años y la otra Roberto Arambo Raíñez me llamó la atención ¿por qué es tan diferente el suelo? ¿por qué el policía 3.0 tiene grado? los grado gana 15 mil un policía 2.0 gana 19 mil un policía 2.0 gana 19 mil que es parte como el manual que queríamos hacer de acuerdo a las actividades y a las operaciones que hubiera rango de salario ¿por qué? porque queríamos que van a avanzar le damos un consejo y se va a hacer más movimiento una carrera de salario de la carrera como le llaman de escala y eso es lo que queríamos hacer con el mano abajo nos hablamos de los temas de los salarios ¿se tiene 30? 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 sí ¿sabes? a ver, te vas a asustar con el que negocio en la mañana ¿se tiene 30? ¿se tiene 30? ¿se tiene 30? hay 30? todos los 10 de la mañana y los niños de hecho ya era del centro de Argentina ¿no era? que no conoce desde el coche de la basura de la espuña me decía no, pero ya me enfadó y luego una cosa le daba una cosa que ya no entiende ya lo has visto ya vive tu con el todo de estos ponen y no me gusta que me encontre ni el que antes en lo mismo y me dice no, ya no va a animar ya va a recibir que se hiciera no, 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 no se hiciera nada perdón ¿por qué se está poniendo? sí, porque de hecho ya va a ser bueno a los 30 años el cumpleaños tiene 5% pero no lleva a los 60 pero tiene 30 años la de la vida ¿te ha visto para eso? no, no yo para te digo que hay los supuestos de acuerdo de la reforma en el 2008 antes de la ley federal del trabajo trabajaba 20 años pues pues y con el número 30 años aprobada proble de abajo 84, no te pareces de la ley 84 ¿cuál de la ley? ¿muchas que era? ¿cual que era? es que hay que contestar de hecho de cómo se ve con dos de la actividad que se ve el muchacho del cariño ¿Se acuerdan que era el 47 y íbamos a ir viendo de 10, 12? No, realmente es un casi 70, pero lo vamos a partir con los más graves, y así ya quedó, los primeros 10 ya quedaron. ¿Por qué de mil vías no son de las indígenas? Esa es una diferenciación de lo atropellado durante el empleo. ¿Tenía un año de antigüedad? ¿Lo estamos subiendo por redado o por qué concepto? Ya no se puede mover, por el riesgo de trabajo que ellos lo movían. ¿Por eso es la sustitución por riesgo de trabajo? No, eso es una chileza de trabajo. ¿Como el caso de los señores de la edad de Alejandro? No, partimos de que son empleados y tienen el... No, no, pero digo, cuando nosotros nos contratamos este señor, ya va a cumplir dos años. De hecho, perdí un poquito cuando entramos, y él estaba pintando el árbol de entrada. Cuando pasa un eibu y se lo lleva, de hecho, le va a su lado de la cadera y ya no puede caminar. Y tenía... O sea, aquí partimos de que son empleados, luego de las instituciones, que la gente le ha dado a la firma, la gente le ha dado a la mandala. Es que se oye, se oye, se oye feo, ¿no? Porque a lo mejor ya no tienen otra manera, ya ves por pagar un favor político, o alguna otra situación no contratas. Pero la verdad es que asumes un riesgo muy grande, como lo ven en los principales. yo creo que no lo consejo porque rebasa todos los estados yo no sé quieren que les dé lectura porque no se me acorde a los muchachos les doy lectura porque esto lo le dice en la mañana el señor se llama Enrique Sánchez Paz no, esto lo dice en la mañana el puesto específico especializado chofer de las herramientas de recolección de basura las rocas la dependencia es hacer público la fecha de ingreso fue el 12 del 4 del 80 el mes 4 36 años 36 años en marzo de abril el 12 de abril cumpliría 37 en una hora tiene una edad de 46 en el caso de campanero ¿cuántos años tiene? 46 en el caso de campanero ¿cuántos años tiene? en toda esa nos tienen 46 años 47 años y lo ves 37 años de servicio y lo ves y para ese 47 más favorito nosotros bloqueamos Marí Viva ¿cuántos están listas? ¿cuántos resultados? ¿cuántos están listas? ¿cuántos años no nos están listas? ¿cuántos años no nos estamos? ¿cuántos años no nos estamos? 16 0 Como el 15 tiene posidades diferentes, no se ajusta ni la lección Me parece que él es el primer campanero ¿Ese cuarto? ¿Ese cuarto de demorado? ¿Ese cuarto de demorado? ¿Cuánto de lo básico? El es el 100% 4.300 15 años 15 años 15 años ¿Cuál es el motivo? ¿Copilación? ¿Ya? Es que lo había visto en el blog que tú, no te pasas a la imagen la cocina y las comen echa de... Pero la tienes a tus contras también, pero te cuidan muy joven y todo el tiempo ...y se va a tirar al hogar unos meses pasando las listas ya ha buscado tu trabajo ¿Dónde, de hecho? 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 El 30% La basura cientos ya se me ha campiñado mi papá le ha besado mucho por ¿Dónde está el coche? ¿Dónde está el coche? y yo les pago y los miembros va a ser más cuando alguien ha comprado eso o más y ya lo harás yo te voy a ir a facilitar esto para que te vayan a la red la anterior vez son 13 personas más que 18 yo pienso que vamos a hablar de los temas calculados ya están negociando hay un señor está dependiendo de la parte de la esperanza tiene un tipo de discapacidad no, no está trabajando ahí porque yo creo que ya tiene rato 15 años pero es el tipo de casos que ya los decencian no le vamos a caer ya no lo vamos a hacer para tener que tener una posibilidad no sé cómo se hace no se sienta ya y no nos podemos obligar yo les pudo pagar lo que hay en el medio luego se va a dar un trabajito extra y ya esto y ya se hace las cuentas y le va a ganar un mismo es que qué voy a hacer lo que me gusta hacer no sé otra cosa no, no, no ya casi, casi me voy a buscar un tío que me queda que me queda en el camino y lo que la gente dice es que no me da sentido el problema es que tienen la voluntad pero las milas ya están a medio como un tío que se les paga y la discapacidad es muy evidente en el medio que por los años se va a... no, 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 no ya está aprobado el dictamen que debe haber así es de probar esa prueba presionar en servidores públicos en calidad de presionados que se anexen en el presente dictamen que cumplen con los requisitos de ley ¿se anexen? ¿se anexen? ¿se anexen? ¿se anexen? ¿se anexen? Miren, a partir del 1 de enero no he hecho mucho trabajo de trabajo en cada edificio, en los edificios. Primero, por el movimiento de las operaciones que queremos hacer para que este reglamento o esta administración comience con la inclusión. Y están ya en el edificio de Recepción Civil, pues platicando con ellos, ya tienen ya una cantidad de atenciones a potreros o a lo que partimos que ya saben que hayan. Entonces le dije al doctor, ¿por qué esperamos hasta marzo? Que entra lo de la serie historial, que a nuestro mundo tiene menos vegetación y está más expuesto a que hay incendios. ¿Por qué no comenzamos ya con la brigada de la que es el problema? ¿Por qué no llegan a apoyar el SAC de los ciudadanos? Sí, apoyan con parte del Estado. ¿Con una compañía de los unidad? ¿Con 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 unidad? va a organizar el 15 de febrero para ver qué importante, porque si nos vamos con el historial eso fue desde hace 15 años, pero ya ha habido más que así, pero el historial aquí anticipando no va a llegar cuando eso ya se ve. De hecho, en un momento se calcó y que se ha consolidado bien, tener una brigada permanente para que el tiempo de aguas, el tiempo de ser las riegues, árboles, que es un padrón de árboles, plantados, una estadística bien, consigas árboles a otro lado, en esos labores y el tiempo de ser las incendios, pues estará bien, va a afectar. Estuve en una reunión de la Comisión de Ecología, estuve en la Comisión de Educación y eso fue la propuesta del año pasado, si se le dio seguimiento, pues hubo gente que ayudó a desazobrar los ríos y ya se quitó, yo creo que por ahí estuve. Ahora, a mí también, a mí mi intención, yo no alcanzo a estar en la Comisión de Ecología, sería esa, ya me significa, pues que yo, cuando se acabe el apoyo del Estado, entonces pues ver, para ahora, quiénes son los más capacitados en el incendio. ¿Y la dejas permanente? Exacto. ¿Cuidado de árboles? ¿Eso es cuando la dejas? La reforestación era la reforestación y, aparte, precaución para los incendios. O sea, ahorita, reforestación y precaución porque también, si tienen espacios humanos porque no reforestan y se está limpiando y evitando las quemazones. Esa era mi intención de que entraran antes de que me aforesten y prevenir en vez de ir a... Gracias. El día de ayer tuvimos condición de medio ambiente, estuvo bomberos, estuvo policía civil, estuvo robertidores y llegamos a los acuerdos. Esa es la fundación, pues, porque viene a reforzar, de cierta manera, ya el mundo y lo que queremos hacer es la verdad posible. SEMADET es la que apoya con vestimenta, herramientas, y nosotros hoy ponemos gasolina, ponemos vehículos y la contratación del personal. Esta convenio inicia el 15 de marzo del presente año y termina el 15 de junio. Entonces, nosotros decimos, evidentemente, dos puntos. Primero, es de probar esa prueba, suscribir el convenio de ligar a la presidencia de los forestales por la dependencia estatal de esta manera, del 15 de marzo al 15 de junio. Y se instruye, pues, a la firma del presidente de todas las autoridades y representantes. Eso, por un lado, para cumplir con esa dependencia estatal. Y la otra propuesta es, eso es exactamente dos meses, una que inicie el 11 de febrero al 15 de marzo, los mismos 14 brigadistas, pero son 14 brigadistas. Y la propuesta, por eso es que la propuesta del 10 de junio es la siguiente, que inicie la brigada, los acuerdos integrantes, el 1 de febrero al 15 de marzo, y luego ya entra el convenio de Semadet, y luego terminamos una quincena, que es del 16 de junio al 30 de junio. Todo esto, contratación personal al municipio. Esto para cubrir, pues, todas las autoridades, todo ello lo platicaba. La propuesta aquí que hacen son 12 personas sujetas de cuadrilla. Del Medio Oriente, junto con Ramón el Médico, junto con Hugo Parilla, de los Servicios Municipales, veíamos también que sean 14 por igual. El que trae, ¿podría en manera necesario? Pues, lo que hay gente capacitada, bien, o lo que es lo que ellos manifestaban. Entonces, si les parece, lo traigo con la acción, con la propuesta, para que sea también la propia, el Medio Oriente de la Comisión, y la aterrizamos en esta administración, como les parece en esta parte. Bueno, para no dar como 13 o 14. ¿Y por qué 14? 14 gentes, porque ellos ya traen secuestrado, un esquema, y ocupan, que lo vuelven a ser 2 sectores, con 7 gentes. 14, 14. O sea, tienen un elemento más, y el primer cuadrilla necesitaba, digamos, 2 brazos más, para tener 2 centros forestales. Entonces, el primer cuadrilla, se elimina esa figura, se hace un elemento más, y la connotación de otro más, para que quede compensado. ¿Esa es la propuesta? Sí, 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 sí. Estaba haciendo antecedente, y yo fui con él, y les pregunté, oiga, porque fueron los anticipantes, a evitar que me quedara apagar. Porque la verdad, cada vez hay virus arrejoso, cada vez está, lo que pasa lo más arrejoso. y aquí participándonos en la historia de acá no tenemos pero ya esto ya cambió la propuesta de la comisión de ayer son 14 o igual van a estar las órdenes de medio ambiente aquí ya saben ¿qué es la propuesta? ¿se da igual? ¿o a partir de ahorita al 15 de marzo que llega el otro luego se destaca esto y regresa el otro son los mismos integrantes del 15 de marzo al 15 de junio es del 1 de febrero al 15 de marzo entran los recursos propios del comisión y luego entra el convenio donde nos va a apoyar el espécie entra el convenio y nosotros rellenamos otra vez los recursos propios una quincena para que ya pensamos también las lluvias el 16 como presidente hubo muchas lluvias que hay en base a que si dejamos la de la pastornilla es absorbarnos ciertos espacios no, se echaba el plata y la de la pastornilla y la de la pastornilla y la de la pastornilla por un contrato de 6 meses incluso son 12 y la de la pastornilla hasta 30 de junio Yo había ganado desde el presupuesto de ingreso, en esa plantilla, al igual que todo el día de abril, ya lo previne, que esa rodilla entra, por eso lo bendicaba yo en el suicidio, en este tiempo, para hacer las labores, hay que recoger la basura porque la cae se enseña y luego de venir, y si no, se sigue plantando abuelos. La temporada de sendar árboles, con el suelo que se tiene establecido para los demás, igual como los demás, no tengo que tardar, ustedes tienen una propuesta de suelo, no se envase a... El año pasado fue, ahí les van los tres puntos, número uno, se apruebe el convenio con se mató, número dos, las autoridades, la firma del convenio, número tres, se mató a un... Sí, apoya con... En especial. En especial. En especial. En equipo. Ah, y tercero, se utiliza la contratación de la brigada contra incendios forestales, con un sueldo mensual de $6,778 pesos, eso fue el año pasado. Entonces, ¿es adorado como dice licenciado? Ah, perdón, el año pasado, un sueldo mensual de $6,700 al jefe, y un sueldo de $6,076 pesos a los demás. En este caso, son las cosas que entran iguales. Que serán $6,76 pesos. Me parece que hayan más utilizados por ecología en la familia de protección civil. ¿Para qué? Para prevenir, reforestar y aburrir a los inciendios. ¿Tienes una propuesta de que hay un sueldo? ¿Eso es el que van a depender? ¿Eso es el que va a ser la ecología? ¿Eso es el que va a ser la ecología? Bien, me entiendo, eso va a traer el tema, ¿no? ¿Cómo un verbo? Protección civil es el que hay. ¿Así como está? ¿Con un propósito? Porque a mí no es la protección civil es el que hay. Yo también pienso lo mismo. ¿De qué no? Aumento las asociaciones, no lo meten de cinco posibles. ¿Y lo que pasa es que es un papo de... ¿Y qué es el presupuesto para hacer? Yo lo pregunté desde el presupuesto del año pasado. ¿Más a cinco partes, pero con todo el peñón del mar? Sí. ¿Vamos adelante? No, es que el año pasado, una relación... La iniciativa fue dar el seguimiento a la fecha solo de los rinos y de los canales. ¿Por qué? Porque por eso pasan las asociaciones. Entonces, así que... Porque el primer agrón en la condición de la tecnología, mientras fue, pues fue para reforestar, que la dejáramos para desayunar. Entonces, por eso yo me quería... En la práctica que tuve con protección civil, y que tuve con el externo de mar, y que tuve... O sea, mire, pues fue para prevenir, reforestar en el lapso, que son las secas, y después dar seguimiento y mantenimiento y desasorbarlo, a lo que se aforeste y desasorbarlo a los canales. Sube, perdón, sube, con el 5% sube 300 pesos. Sería como 6.400 canarienos. O sea, entonces... ¿Sí? ¿Sí? ¿Son muy trabajos? No sé si ustedes están dejando el 5% más. Eso me ha dado un año pasado. Es un trabajo de 24 horas, etcétera, y es un trabajo muy público y apoyan mucho. ¿Sí me dices 6.400 canales? Sí. Bien, competí. Porque era bien. Por eso era que protección civil era una manifestación de economía. Esa era la visita de yo. ¿Para...? ¿No lo que está? ¿No lo que está? ¿Para lo que está? ¿Para lo que está? ¿Para lo que está? ¿Para lo que está? Sí. ¿Para lo que está? Sí. ¿Para lo que está? ¿Para lo que está? ¿Para lo que está? ¿Sí? Entonces, ¿les parece así de aquí de la resolución de la administración? Se den dos puntos. Este, se den dos puntos. El A, que es eso A, la aprobación, la solución de los números, y el B, la contratación de los números. ¿Para lo que está? ¿Y así ya vamos a preischiquiarte en forma? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Y así ya no nos ponemos? Esto es mi parte historia. ¿Tiene que inminente una polémica de lo...? ¿Qué es el reitério y el asuntismo de los números y el...? Listo. Si quieres. y ya pasamos al último punto bien, capsulamos esta sesión de administración agradecer a todos los integrantes muchas gracias gracias